A escasos 10 días de la segunda vuelta, las campañas adelantan adhesiones en el departamento de Antioquia. Tanto Gustavo Petro como Iván Duque recibieron apoyos en busca de más votos. Por eso son la comidilla política en Hora 13. La campaña de Gustavo Petro presentó 27 reclamaciones sobre 1.700 de las 97.000 mesas de votación en todo el país por presuntas irregularidades en la primera vuelta. Hay preocupación por la manera como se ha tramitado el famoso E14 con todo lo que eso implica en términos de alteración de votos. Lo advertimos antes de las elecciones en primera vuelta, el registrador nacional no cumplió una orden judicial del Consejo de Estado que lo obligaba a revisar unos procedimientos técnicos en el sistema electoral. Las reclamaciones no alteran la fecha de la segunda vuelta. El cronograma electoral en Colombia no se puede variar por ningún motivo porque las fechas de las elecciones están fijadas por la Constitución y por el Código Electoral que es una ley, es un decreto ley, el decreto 241 del 86. Entonces, afortunadamente digo yo porque en otros países las fechas de las elecciones las manipulan los gobiernos como en el caso de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!